En español. Es como una demolición, golpea fuerte el corazón, cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú, fue destruir, solo fue destruir. A ver los más jóvenes que la saben, acá me parece que hay alguna que la sabe por ahí, ¿verdad? Te puse lo más alto del cielo y ahora no bajas más, esto cambió, el fuego me quemó, se lisas quedarán. No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré, ya no mentiré, no te escaparé, yo siempre te amaré. Es como una demolición, golpea fuerte el corazón, cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú, fue destruir. Es como una demolición, ahora mis ojos cierro yo, tú dejaste que cayera hoy, lo único que hiciste tú, fue destruir. Pero la guerra comenzó, yo solo quería entrar en ti. En lugar de usar la fuerza yo, en lugar de usar la fuerza yo, no me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré. Es como una demolición, golpea fuerte el corazón, cada muro en mi derriba soy, lo único que hiciste tú, fue destruir. Es como una demolición, ahora mis ojos cierro yo, tú dejaste que cayera hoy, lo único que hiciste tú, fue destruir. Solo fue destruir, solo fue destruir.